Accedemos a esta luminosa vivienda de tres dormitorios. Aquí tenemos el dormitorio juvenil. Disponemos de un armario empotrado forrado de madera por dentro. Accedemos a la suite con baño dentro de la habitación. Este dormitorio quedaría completamente amueblado. También disponemos de armario empotrado forrado de madera por dentro. Aquí tenemos el baño de la suite con una ducha muy amplia. Aquí tenemos el baño exterior con bañera. Accedemos a la cocina con acceso a la galería. Una de las ventajas que dispone esta cocina es que todos los electrodomésticos encastrados de la cocina y galería están incluidos en el precio del inmueble. Aquí tenemos nuestro salón muy luminoso. Mirad qué bonito es. Todas las paredes de este inmueble son lisas. Y también se entregaría amueblado. Accedemos a esta habitación junto al salón con armario empotrado forrado de madera por dentro y también es muy luminosa. Aquí tenemos la plaza de garaje que, como podemos observar, la accesibilidad es muy cómoda. Si quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales o en casarrubinmobiliaria.com ¡Gracias! ¡Gracias!